¡Feliz Navidad! Hola Pica, mi nombre es Marcos y quiero presentarles la Villa de Navidad de mi familia. Todo empezó con una casita, que era exactamente esta. Toda esta historia tenía al menos 10 años. Como era algo tan delicado, me gustaba agarrar algunas piecitas o hacer mi historia. Mi mamá ya tiene como todo un esquema armado. Y ella va poniendo las piezas donde ella crea que debería ir. Nosotros le vamos a ayudar a decirle, no, mejor ponlo aquí, cosas así. Se podría decir que es una bella paseña. Quiero decirles que creer en algo o tener alguna creencia es siempre bueno, porque aparte de unir a tu familia, sé que siempre estén felices juntos. ¡Gracias!